Hola, soy Sebastián Pineda Huitrago para Red Hispánica. Vengo a hablarles de mi libro La Crítica Literaria Hispanoamericana, una introducción histórica que acaba de publicarse en Madrid en 2022 a raíz de un premio que me ha otorgado la Universidad de Alicante, entre otras instituciones. Y es un libro que hace un recorrido desde el siglo XVI, sino un poco antes porque también nos antecedemos a la gran tradición clásica de griegos y romanos, pasando desde luego por todo el cristianismo cuyo fundamento principal es la crítica de textos, la crítica textual, la traducción de la Biblia, Romero y Virgilio, hasta desde luego nuestra época moderna en donde las facultades para distinguir ficción y realidad, para distinguir fantasía y verdad, para distinguir una fake news y una verdadera noticia, pues cada vez se hacen más complejas, no porque la realidad se haya de alguna manera difuminado, sino porque carecemos de los elementos, de las herramientas de la crítica literaria, es decir, de las herramientas que han hecho posible la construcción de nuestra civilización textual, de nuestro mundo textual, porque llevamos más de 2.000 años de cultura del libro y dado que la cantidad de vídeos, la cantidad de imágenes han desfigurado a esto, pues hemos perdido también las capacidades analíticas o críticas nuevamente para distinguir ficción y realidad. De manera que este ejercicio que he hecho, el de recuperar la tradición crítica hispanoamericana, pero más ampliamente occidental, pues no es otra cosa que restituir las herramientas para no dejarnos apabullar, pues por un globalismo, si se quiere, no vamos a calificarlo, pero un globalismo que efectivamente quiere hacernos pensar que vivimos en una simulación. Y no es así, entre mejor sepamos distinguir crítica y ficción, crítica y creación, mejores herramientas tendremos para vivir mejor, para enterarnos mejor de lo que pasa y desde luego para gozar de la misma fantasía, si se quiere. Bien, pues espero entonces que se acerquen por este libro, que cuya introducción pueden encontrar disponible en la red. Gracias.